¿Qué es el proyecto de fortalecimiento y retención académica? Nos importan nuestros estudiantes, por eso desde la facultad vamos a implementar el proyecto de fortalecimiento y retención académica. Este proyecto hará flexibles las correlatividades en el cursado de tu licenciatura. El proyecto se va a aplicar en dos etapas, la primera en 2017 con las materias de primer año, primer cuatrimestre y con el taller anual de gráfica. Esto quiere decir que si quedaste libre en alguna de las materias del ciclo introductorio, podrás cursar sin impedimentos cualquier materia del primer cuatrimestre y el taller anual. Esta experiencia será evaluada por una comisión que también estará integrada por estudiantes. Con los resultados de esta evaluación comenzará la segunda etapa en el 2018 y así las correlatividades serán flexibles hasta el cuarto año inclusivo. Además, estamos llevando adelante otras acciones para que tu permanencia y egreso sean una experiencia provechosa.